Justin Bieber se disculpa por la broma de April Fool's que nos jugó a todos este lunes y Ariana Grande posiblemente se acaba de declarar bisexual. Hola que tal amigos, bienvenidos a Instachismes, yo soy Vivian Fabiola y vamos directito con la situación de Justin Bieber que causó polémica en todas las redes sociales. El primero de abril Justin nos dejó a todos con la boca abierta después de que publicara una fotito de Hailey Baldwin tocándose su barriguita rodeada de enfermeras y otra donde mostraba una ecografía de su supuesto bebito. Puede que su broma le causó gracia a los Believers pero no a las personas que atraviesan por problemas de infertilidad. Después de haber recibido reproches y ataques de personas diciéndole que con esto no se juega, él pidió disculpas diciendo que él siempre es bromista y que no quiso ser insensible a las personas que no pueden tener hijos. Él dijo, muchas personas a las que conozco siempre bromean con sus padres el día de April Fool's diciéndoles que están esperando bebé para ver su reacción. Y siguió bueno a disculparse con todas las personas que ofendió. ¡Ah! Bieber, Bieber, Bieber. Y en noticias de Ariana Grande, bueno me imagino que ya escucharon y vieron el nuevo video de la canción Monopoly y que es una colaboración con su amiga Victoria Monet y una letra del tema en particular fue la que llamó mucho la atención. Esta dice, me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Bueno, Victoria anteriormente reveló que le gustaban los hombres y las mujeres y un fan comentó preguntando entonces es bisexual o no a lo que Victoria le contestó diciendo dijo lo que dijo. Ariana después interceptó esa conversación en los comentarios diciendo que no ve la necesidad de hablar sobre su sexualidad ni menos etiquetarse. Y bueno, el debate comenzó. Muchos diciendo que Ariana no es bisexual pero quería mostrarle su apoyo a su amiga y por eso incluyeron esa letra. Otros les reclamaron a los trolls quienes habían criticado a Ariana por haber sido invitada a presentarse en el destile de Pride de Manchester diciendo Ariana ha sido bisexual todo este tiempo y por ello la incluyeron. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó la canción de Monopoly que yo como que sí pero como que no? No sé. En fin, en noticias de películas la nueva versión del villano más épico de Batman Joker llegará a los cines el 4 de octubre. Joaquin Phoenix será el encargado de darle vida a este horrible personaje y de lo que vimos en el trailer conoceremos más a fondo la historia de por qué está tan enloquecido este personaje y por qué se volvió tan malo. Para los que me siguen en Instagram, ustedes vieron que ayer también me tocó ver Shazam y solo tengo buenas cosas que decir de esa película. La peli estuvo súper divertida y bueno, parece que las películas de los superhéroes de hoy en día tienen más y más personalidad y sentido de humor. En este caso, en el caso de Shazam, él es un niño de 14 años quien por cosas del destino y por tener un alma pura se le dan estos poderes. Les tengo que admitir que al principio toma poquito de tiempo como que para que la historia se desarrolle pero no de manera aburrida ni nada de eso, así que no se preocupen. Más bien son como que muchos personajes que tenemos que conocer pero después te das cuenta del por qué y te vas a enamorar de cada uno de ellos. Se los prometo chicos. La película estrena este fin de semana, me cuentan si salen a verla y qué opinaron. Hace como 8 horitas también que salieron los boletos de Avengers Endgame a la venta y ya ha roto todo tipo de récords en Fantango que es donde uno compra los boletitos. Cuando se vendió Infinity War, estos boletos se vendieron más rápido que The Force Awakens de Star Wars así que imagínense lo que va a causar Endgame. Me imagino que va a sobrepasar todos los récords de Marvel y esperemos con ansias que llegue rápido el 26 de abril. Por otra parte, en noticias de música, el nuevo sencillo de los Jonas Brothers Cool llega también para el 5 de abril y este es el segundo sencillo desde que el trío regresó a ser un grupo. Ellos adelantaron un videíto pero no se escucha muy bien cómo va a ser la canción así que esperemos. Pero bueno, ¿qué opinan de la declaración de Ariana Grande? ¿Están de acuerdo que no quiera catalogarse como bisexual? Bueno, comenten aquí debajo. Asegúrense de suscribirse. Si no lo han hecho, prendan la campanita, ya saben, dos veces para que les lleguen las notificaciones. Y bueno, les comparto todas mis redes sociales aquí debajo. Me encontrarán como arroba Vivian Fabiola. Les deseo un lindo día y nos vemos mañana. Bye.